Y muy buenas a todos gente que te estáis, soy MisterCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, por fin, os puedo traer la victoria número 900 y ahora sí que sí, estamos en la recta final Nos quedan sólo 100 victorias para las 1000 y nos quedan sólo 6 días para que acabe la temporada, gente ¿Vosotros creéis que llegaremos a las 1000 victorias? Yo creo que sí, la verdad, yo creo que sí Como ya sabéis, faltan muy pocos días para que termine la temporada Y tengo muchos vídeos de esta temporada que no puedo subir porque no me quedan días Entonces, os quería preguntar que qué os parecería si a partir de ahora, hasta que acabe la temporada Subo cada día 2 vídeos porque lo que quiero hacer cuando salga la nueva temporada Obviamente es subir vídeos sobre la nueva temporada y los nuevos mapas de la temporada No quiero subir vídeos en la temporada 2 de la temporada 1 Así que quiero que me digáis por los comentarios, gente, qué os parecería si estos últimos 5 o 6 días Cada día hay 2 vídeos de Fall Guys en vez de uno Si os molaría la idea, ponedmelo por los comentarios y a ver qué me decís Y nada, gente, espero que dejéis un like, que os agradezco muchísimo, una victoria 900 Seguidme en redes sociales, que la tenéis abajo Twitch, Instagram, Twitter, TikTok, seguidme por allá por todos sitios Y lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente, suscribiros al canal que estamos cerca del millón de suscriptores Y nos vemos en la próxima, chao, chao El juego me ha divertido agarrando Sí, sí, yo no digo que lo quiten Pero van a poner seguramente un botón para desagarrar No puedes desagarrar de ninguna forma en este juego Me veo mal a otro oso, veo borroso Bro Perfecto ¡Ojo, gafado! ¡Ojo! No Que yo quiero irme al infinito y más allá, tío No hay F, no llego O sea, que pocos quedamos, ¿no? No hay F, no llego Ah Let's go Es que yo solo durante mucho rato Estaba nervioso Perdón Es que era el virus ese que estaban No sé, era bastante contagioso En plan, no Alberto tiene algo que decir Ese ha sido doloroso Sandía naranja Somos un montón de osos Sandía naranja Sandía naranja Hola La que La que en oso army siempre Siempre aquí, siempre fiel Naranja, cereza, plátano Naranja, cereza, plátano Es la de la esquina Es la de la esquina, oso, es esta Vale, vale Ok F Ok, yo creo que no será final Creo que va a haber otra prueba Pues os espero, la verdad Que si no, el vídeo de la victoria 900 No llega a los 8 minutos No Rencito, gracias por el Prime Bienvenido O hay otra prueba O no llega a los 8 minutos, gente Ya os lo digo Suicidades Te imaginas Buah, esta prueba no llega a los 8 minutos Me voy, tío Me suicido, busco otra Me acuerdo que una partida No sé cuál fue La victoria a 700 o 600 El vídeo duró 5 minutos, creo O sea, fue una partida de 3 rondas No me acuerdo cuál fue O la 400 o la 500 No sé, fue Fueron 3 rondas Y duraba 5 minutos el vídeo Ok, pues vamos para el medio, ¿no? Vamos a esperarnos Oye, estamos todos los osos vivos, eh Tocho Con tanto oso Tengo que ir a por una cola rápido Si, no Es que no le quiero quitar una cola a un oso Me voy a quitarle la cola al Super FS del final Bueno, la hamburguesa esta también Se le puede quitar Hasta luego Vale, ya está Voy a guardarla en todo momento Es que si no, luego me da cosa Quitarle una cola a un oso ¿Qué pasa? No Casi, bro Están todos ahí persiguiendo a un oso ¡Oso, corre! ¡Corre, oso! ¡Corre! Casi me la quita En plan, me la podría haber quitado yo creo con ese salto Tranquilamente Bro Qué cerca ha estado eso, tú Estaba más pendiente del oso Del oso que de mí Como toque, otra hexagonía Eh, hoy Hemos jugado solo hexagonías Tío, que me parece una locura ¡Montaña! Primera fila, por favor Primera fila Primera fila Primera fila ¡Bien! ¡Al fin! ¡Y no hay nada! ¡Dios! No hay nada, chat Vamos, vamos, vamos Se viene, se viene Nos ponemos delante Nos ponemos delante Y ya está Ahora que nos busteen los panas Bustearnos Así, así Bustear panas Osos ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí, tío? Le ha dado con el canto, tú Le ha dado con el canto de la pared, tío What the fuck Eh, bro A ver Qué rayada, tío Qué rayada ¿Cómo puede ser que le ha dado con el canto, tío? ¿Vale? ¿Tochó? ¿Tochó? ¿Sube? ¿Tochó? ¡Let's go! ¡Oh! ¡Dios! ¿What? What the fuck Victoria 900 GG Ha sido una partida de 5 rondas Así que Alberto No te preocupes Gente Ya sabéis Si queréis que lleguemos Antes de la temporada 2 a 1000 victorias Dejad un like al vídeo Que se agradece muchísimo Y Nos vemos Os quiero Chao, chao Esto es para que salga el vídeo Simplemente Tampoco zkumbäu Chumbú país Kumbú Chumbú Chumbú i W Tampoco No te preocupes Chumbú 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 Dejad